Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos ayer nos recibió Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Mi esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar en el momento que en la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo poder y lo tengas que atravesar? Llama a este hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a envonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor y en el nombre del Señor y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó Si tú pasas por las aguas no te vas a quemar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe solo él abre el mar pero hermano no tengas temor si detrás viene faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a envonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó del otro lado cantó del otro lado cantó del otro lado cantó que tu voluntad se haga así como en el cielo también en la tierra gracias Señor Dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado ven y mueverte otra vez Espíritu avívanos te anhelamos Dios no te anhelamos Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrómate en nuestra adoración, asombroso eres Señor, con tu presencia llenando. Espíritu, anima a vos, te anhelamos Dios. 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 Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se muere aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. ¡Clamo a Puerto Rico! ¡Clamo a Puerto Rico! No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. ¡Levanta tu clama! ¡Clama! ¡Clama! ¡Levanta tu clama! ¡Levanta tu clama! ¡Gloria! ¡Gloria a ti mi Cristo! ¡Tu nombre por siempre exaltaré! Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar ¡Cuánto amaste al mundo Dios! ¡Gloria a ti mi Cristo! 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 Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Tu sangre en mi Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por canciones De libertad Fuimos liberados de altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Oh, oh, oh 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 Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, silla de gloria. Oh, 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 oh. Eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación. Mira bien, porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será tal vez no vuelva a ser igual. No sé, será por eso antes de caer. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Piensa bien, si a la luz saliera todo tu trayecto, llegaría su fin. Cuida bien, cuida bien, cuida bien. Cuida bien, el tesoro tan valioso de tus manos se podría escurrir. Cuando un árbol toca suelo, se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo, será tal vez no vuelva a ser igual. No sé, será por eso antes de caer. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Cierra la puerta a tu debilidad y dile con su puerta. Oye árbol, es tiempo que tus raíces profundicen. Porque si te lleva el viento, puedes dejar cicatrices muy marcadas. Y acabar con todo aquello que tú sueñas. No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña. Basta. Cierra la puerta a ese mal que te consume. Es veneno, aunque su fragancia te huela a perfume. No lo hagas, no dejes que te lleve la marea. Una mala decisión y sufres lo que te rodea. Todo lo logrado, todo lo alcanzado y anhelado. Una vida entera de edificación. Toda una familia, todo un plan trazado. Mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación. Se irá o tal vez no vuelva a ser igual. No sé, se irá por eso antes de caer. No sé, se irá. No sé, se irá. Cierra la puerta que te hace fallar. No la ve' disabilita. Cierra la puerta a tu debilidad. Y dile con su puerta. Cierra la puerta que te hace fallar. no la vista abierta, cierta la puerta a tu debilidad donde no soporta de la A la Z a lo absurdo me quiero acercar a tu lado estar que el cielo sea real y la muerte negar quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno incomparable poderoso gran yo soy gran yo soy gran yo soy me quiero acercar a tu lado estar al mundo amar y los grudo odiar el valle de huesos de revivir cantando unidos Aleluya Santo, Santo poderoso poderoso gran yo soy gran yo soy al que es digno incomparable poderoso gran yo soy temblan de ti la tierra demonios huyen ya al mencionar al mencionar tu nombre rey de majestad rey de majestad no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Santo, santo, poderoso, gran yo soy. Alte Espíritu, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Tiemblante de la tierra, remolio sube ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder invernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, Santo, santo, poderoso, gran yo soy. Arte Espíritu, incomparable, poderoso, gran yo soy. 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 Amén. Amén. Gracias y me eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en ti, pusiste en orden todo el caos, nos adotaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. ¡Oh, oh, 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 oh! Has gustado, por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Vivo, vivo Gracias su nombre Eres perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tú me lo viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias sublime es perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Muéstrame tu voluntad en ser Muéstrame, acércame, acércame y no me alejaré No temeré No temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Dios te adoró Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Muéstrame tu voluntad Enseñame, acércame y no me alejaré No temeré No temeré No temeré No temeré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tómame Tal como soy Listo de amor Listo de amor Te daré Mi adoración Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre serás Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Y fiel Siempre serás Dios de maravilla Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Oh Dios Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Siempre serás Tu amor Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Siempre serás Dios de maravilla Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Dios de poder y autoridad Dios de maravilla Dios de poder y autoridad Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre Esperar Cada una vez más Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel Siempre Esperar Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder Y orgullo Y orgullo Creer en ti Creer en Su fidelidad Dios de la luz Su fidelidad Amén Si te hayan Amén Amén Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta, no me falta nada, si te tengo aquí. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. Aleluya, aleluya. Corazón, tu amor, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios sin parar, Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tienes el control. Yo no tengo Dios, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí No me falta nada, si me tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por su pueblo, Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí 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 No medro nada, si me tengo aquí ¡Gracias! Lo que has hecho en mí, cuán profundo, tú me amaste, sin duda me escogiste a mí, por mi nombre me llamaste. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar la lluvia profundidad, tu inagotable amor. Tu amor. Tu lugar es ahora en mí. Al creerte, me haces fuerte, ¿cómo es? Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Dame, me bebe de tu amor. Dame, me bebe de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Gracias.